Música Mi nombre es Javier Prieto, yo me dedicaba al mundo empresarial, a la vieja usanza, a la empresa del siglo XX, como digo, y un día decidí que había otra manera de hacer empresa. Creamos en su día la marca Somos Destino Rural, una marca puramente local. Tenemos un objetivo muy claro, tenemos que ser el referente de la sierra, tenemos que ser el referente del parque natural Sierra Araceni y Picos de Aroche. El viajero de hoy conoce cualquier sitio ya, a través de Internet, de las redes sociales, de Google, se sitúa a Linares de la Sierra, y antes de verlo ya la ha conocido. Lo que no ha conocido son a las personas, a los olores, a los ruidos, eso es lo que ha conocido. Eso es lo que nosotros nos encargamos, de que el viajero se empape de la vivencia, de la experiencia de la gente que vive aquí. Somos Destino Rural tiene que ser el motor de entrada, el embudo, por donde toda la oferta turística relacionada con estos conceptos, porque mi proyecto puede evolucionar, pero no puede perder nunca su filosofía, pues todas esas personas que están en esta línea tienen que terminar en nosotros. Sí, creo y estoy seguro que lo vamos a conseguir, que seremos los referentes desde el punto de vista turístico en la zona. Sí, el CADE para mí ha sido un punto de apoyo, mi arma, mi amigo, mis pies, mis manos. Yo no conocía los conceptos de innovación, los conceptos de creación de empresas, y esa parte, pues ellos son los que me la han hecho. Entonces, me he apoyado en ello para realizar todo mi proyecto. Sin el entorno mi proyecto no puede existir, y entiendo que al entorno también le interesa que mi proyecto exista. Es fundamental que nos entendamos, que nos relacionemos y que trabajemos juntos. Queremos que cada vez haya más viajeros disfrutando, experimentando, viviendo, emocionándose en el territorio. Eso es lo que buscamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!